...donde, bueno, si Dios quiere hablar, no me parece ser de esto que vamos a charlar hoy, pero por ahí hay ciertas circunstancias en donde trabajan con chicos, trabajan con adultos y donde se pueden producir diferentes eventualidades y bueno, tener poco menos la idea, poder tener algún conocimiento y estar tranquilo en el momento como para hacer las primeras actuaciones. Esta charla chica que hemos dado a llamar Primeros Auxilios y RCP va a ser fundamentalmente charlar un poquito de lo que son los primeros auxilios, las cosas que ya todos sabemos, sobre todo lo que no tenemos que hacer como para no hacer más daño y el RCP básico como para ayudar a que si vos decís, se me delmayó, yo sé si está muerto o no, básicamente, si está en paro o cardíaco o no y con ese conocimiento saber qué hacer hasta que llegue la ambulancia que nos va a solucionar todo. Bueno, hice un PowerPoint que es bien práctico como para hacer una guía de la clase. La primera parte es todo lo que es los auxilios, es como para republicarnos más o menos la teoría. Bueno, el objetivo de los primeros auxilios es, por supuesto, conservar primero la vida, evitar las complicaciones, ayudar a la recuperación de la persona y asegurar el traslado de la vida. Esta teoría, nosotros decimos que siempre cuando pasa algo, lo que tenemos que hacer es más difícil. Lo que es proteger primero, avisar y socorrer. Estas tres cosas se hacen en este orden y no hace falta que uno lo tenga, digamos, muy protocolizado en la cabeza, pero sí saber que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un accidentado, un accidente, yo sé que ese accidente sea que, no sé, se cayó un árbol arriba de una persona, un portón arriba de un niño o hubo un accidente grande en la ruta y nosotros nos detenemos con el auto. Lo primero que hay que hacer es asegurarnos que el lugar de los derechos sea seguro para nosotros, para no producir más víctimas, para nosotros y para las personas que van a estar en el lugar interviniendo. Hay muchas veces que en esto los bomberos son como expertos porque, por ejemplo, si vos decís hay un incendio y bueno, se van a asegurar que si van a abrir la puerta no entre más aire o para que no explote la casa, ver si vamos a entrar en un lugar el olor a gas, porque si vamos a prender la luz en un lugar si hay olor a gas, todas esas cosas que son pequeñas cosas que nos hacen asegurar la escena de nosotros. En este caso, lo que es primeros auxilio y la intervención que cada uno puede hacer, es decir, si uno ve que se le cae un portón arriba de un chico, bueno, ver que no vamos a poner a otros chicos en peligro, asegurarnos que tampoco a nosotros nos va a golpear otro objeto. Eso se llama asegurar la escena. El segundo paso que tenemos que nosotros mecanizarnos es, después de que contratamos de que no estamos en peligro y que no hay más gente en peligro que el implicado, es alertar, es la A del paz. Llamar al 103 o al 107 en nuestra ciudad, que son los dos números que funcionan, y cuando nosotros llamemos es importante que estemos tranquilos para poder indicar el lugar y la situación del accidente, el tipo de accidente, más o menos el número de víctimas, porque no es lo mismo decir que hay una persona desmayada que hay 5 quemados o 5 desmayados dentro de una casa y no sé qué les pasa, pero más o menos hacer un recuento, o tuvieron un accidente y son dos autos y aproximadamente 10 personas, porque esto les sirve mucho para saber cuántas personas van a mandar, si van a intervenir, quiénes son los intervinientes. Circunstancias que puedan agravar la situación, o sea, si está prendiendo fuego o hay un agarra, que es lo que hablábamos, ¿no? Es identificarnos con nombre y apellido. Acá hay un íntimo que dice, si estamos solos, primero socorrer y luego avisamos. Esto es un poco dependiendo del caso, digamos. Si es un accidente de auto, nosotros por supuesto que primero vamos a alentar y después nos vamos a ocupar de socorrer. Pero si es un accidente de un chico aplastado, por supuesto que vamos a primero socorrer y luego alertar. Por eso también depende la situación. Pero sobre todo cuando llamemos por teléfono, está tranquilo, porque ha pasado a que le llaman al 103 o al 107, tienen las chicas que están entrenadas para presentar el llamado y le dicen, hay un accidente, tú, corta, que no saben dónde están, dónde están, porque no les dicen nada más y no tenemos un registro nosotros de dónde lo llaman. Entonces mantener la cara y decir, mirá, le estoy llamando del centro vecinal, tanto que si podemos dar una dirección mejor, si es una dirección precisa mejor, porque también nos pasa, nos pasa mal la dirección y le damos por toda la ciudad dando vueltas a ver de dónde nos llaman. Y el tipo de accidente que es, porque esto nos sirve mucho a nosotros para ver quiénes somos los intervinientes, qué tipo de material vamos a necesitar y qué es lo que vamos a ir reparando acá también, en la guardia. En la parte de socorrer es, actuar rápido pero con calma, eso, bueno, en esto es la mecánica de aprendizamiento que uno se hace a la vida de estas cosas, decir, bueno, esto es así, esto ya pasó y vamos a hacer tal cosa. Nos cuesta mucho, por supuesto, actuar con calma, sobre todo cuando son familiares, no es lo mismo que, no sé, se nos va a asfixir un hijo, que un desconocido, esa es la realidad, la parte emocional juega mucho en esto, pero la calma va a hacer que las cosas salgan mucho mejor, que todo, que la información llegue más rápido, que el procedimiento sea mucho más rápido. Si se puede hacer un recuento del número de víctimas y no atender primero el primero que encontramos ni el que más grita, sino siguiendo un orden de prioridad. Esto se llama triage, esto ya es un poco más avanzado, pero básicamente, generalmente, cuando hay un accidente grande y si nos toca estar, el que más grita, por ahí es el que menos lo necesita a la atención, porque es el que más alerta está, es el que menos necesita atención inmediato. Por eso no es que, eso se llama hacer triage, identificar a las víctimas que más graben están. De repente, hacer una clasificación visual rápida, que les va a ayudar que saber tomar los signos vitales, que lo vamos a aprender un poquito más adelante. Y extremar las medidas de precaución en la atención de las víctimas para no complicar más la situación, dañándonos a nosotros mismos. Bueno, esa sería la primera, la visión es decir, hacemos el paz, o sea, tomamos precaución de no ir a otras personas, añadirnos a nosotros mismos, alertándonos para que vengan a ayudarnos desde el hospital y empezamos con el auxilio. Hacemos una evaluación que es primaria, luego se hace la reanimación, el socorro y una evaluación secundaria. Dentro de la evaluación primaria está la evaluación del estado de conciencia, el pulso y la respiración. Con esas tres cosas, nosotros podemos saber si una persona está viva o está en paro, o está muerta, y podemos también saber desde cuándo, digamos, por ahí si abrimos la puerta, encontramos a alguien desmayado, saber más o menos si vale la pena o no ponernos a hacer manuevas de reanimación. Y dentro de lo que es la evaluación secundaria, que ya la hacemos cuando la persona la tenemos más, ya la hemos sacado, digamos, de la primera instancia, es ver si está orientado, qué nivel de conciencia tiene, si tiene heridas visibles, si tiene lesiones en la columna cervical, y tener cuidado para no provocar más lesiones, si tiene heridas en el tórax, bueno, condusiones, sangrados, ver las extremidades que por lo menos estén alineadas. Y acá, ya empezamos en la patología, esto es todo lo que es primeros auxilios, y es lo que nos puede pasar a nosotros en las escuelas, en el centro vecinal, en nuestra casa, qué hacer y qué no hacer. Una de las cosas más comunes que vemos, y que por ahí nos asustamos, porque la sangre nos asusta todo, son las hemorragias. Las hemorragias nosotros las clasificamos en internas, en externas, y en exteriorizadas por oligencias naturales, y a su vez, si es de sangre de la vena, de la arteria, o sangre capilla. Una hemorragia interna es una hemorragia, por ejemplo, de una persona que se golpea con algo, tiene un choque, o tiene un golpe grande a nivel abdominal, y nosotros lo vemos que esa persona o se desmaya, o empieza a tener signos de que se bajó la fracción, o sea, se transpira, se suda, el abdomen está duro, probablemente esté cursando con alguna hemorragia interna. Por supuesto que en ese caso no tenemos nada para hacer. Simplemente asegurar la escena, alertar, y sostener la situación hasta que vengan por ayuda. En lo que son hemorragias externas, dependiendo de la gravedad, digamos, de la herida que nosotros encontremos, sí tenemos mucho para hacer. Y en las exteriorizadas por orificios naturales, como por ejemplo lo que estamos viendo acá, que es el sangrado de nariz, que es re común, en el verano le sangró la nariz a mucha gente, y en el invierno también, porque nos salgan pelitas de la nariz, también tenemos mucho para hacer. Una de las cosas importantes para decir que el sangrado de nariz no tiene nada que ver con la presión arterial. Escuchamos siempre que dicen, ay, menos mal le sangró la nariz, porque si no le revienta una arteria en la cabeza y se muere. No, eso es un mito, no es así. Lo que sangra en la nariz es sangrado, lo que lo ven para adelante son venas, venas que están ahí en la nariz, que son para purificar el aire, o para calentar el aire, y estas venitas muchas veces se dañan por diferentes circunstancias, por ahí las personas grandes que toman aspirina tienen como más fragilidad capilar y le sangra la nariz. Y no hay mucho más para hacer, salvo que sea un sangrado masivo, que poner una nodoncita, una gasita, y que la persona se incline para adelante. Ahí está el movimiento correcto, o sea, esto para atrás no, se hace para adelante y esperar que pase. Si no, si no le tomamos la presión a la persona, la persona va a tener la presión adelante, sobre todo si es una persona grande, porque se asusta, pero no significa que sea por la presión. Existe dentro del sangrado de este nariz, un sangrado que es el sangrado masivo posterior, que es un sangrado grande, que el tipo se atraganta con la sangre, en eso no hay nada, por más que lo pongamos así, para arriba, para abajo, es urgente que las personas concurran a una guardia, porque ya ahí hay que hacer otro tipo de intervenciones. Entonces, esos sangrados arteriales masivos, de sangre roja, respirante, son muy aparatosos, no ocurren casi nunca, y son dignos de terapia intensiva, y eso sí pueden ser por un motivo de presión, como decimos. Después están los sangrados estos de las heridas. Hay una persona que se corta, que se corta un mano, que se corta un brazo, que se corta un dedo, bueno, hay diferentes grados, por supuesto, porque tienen que ver con el compromiso. Cuanto más, desde los pies hasta los brazos, cuanto más nos acercamos hacia el centro, más grande es la cañería que puede estar herida, entonces puede haber sangrado venoso, que es una sangre más oscurita que nosotros vemos, que es el sangrado generalmente que se produce cuando es una herida del cuchillo cortante, o una herida profunda, que sale una sangre más negra, y que raramente va a poner en compromiso inmediato la vida, y lo que se hace es lavar la herida, y se comprime, digamos suavemente, se la cubre con algo, pero no hay que hacer otra cosa, y esperar a que nos soporten. El sangrado arterial, que se produce por ejemplo, lamentablemente con estos accidentes, que se producen por las más inamoradoras, porque tienen el medio de seguridad todo, pero generalmente que nos ponemos de cortamos así, entonces se escapa en esa, además de que enganchan una arteria grande, y en ese caso, tampoco hay mucho para hacer, no es conveniente el aplicar torniquete, pero que en las películas la hacen un poco, porque en realidad la herida se puede producir, digamos, lo que nosotros podemos hacer haciendo ese torniquete, es mucho peor, que dejarlo, lo que si se puede hacer es comprimir, online comprimir, con una gasa, comprimir, 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 hasta que llegue la ayuda, son cosas que pasan poco, pero bueno, hay casos, ¿hace cuánto pasó, Ana, ese hombre de tránsito, no hace mucho, un 5 o 6 años atrás pasó, y bueno, si de repente se hubiese comprimido la arteria femoral, a lo mejor, había chance, digamos, se llega, igualmente una cosa tan masiva, que es una arteria tan grande, y tenemos 5 litros dando vuelta de sangre, perdés esos 5 litros, y no va a quedar mucho, mucho para hacer, pero no hay que hacer torniquetes, ni ninguna otra cosa, ninguna otra intervención, salvo comprimir. Bueno, las heridas de este tipo, que son las más comunes, que ustedes son las que van a ver con los chicos, con todas las sustancias, lavar, lavar con agua, agua abajo de la canilla, y nada más, y después, si, gasa y venda, y si ustedes tienen pérdilo, si le pueden poner pérdilo, hacia arriba, como para, como para, digamos, ayudar hasta que, hasta que, bueno, vaya un agujero, ¿no? Eso después, nosotros acá le damos el tratamiento correspondiente.